Pues que no está todo el pescado vendido, que nos queda con la porción de masa que habíamos reservado hacer un postraco espectacular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Unos rollitos así estilo nórdico, rellenos de compota, bueno, que os digo los ingredientes y enseguida lo vemos. Tenemos aquí la porción de masa de pan de leche que nos habíamos reservado, con su gorgolleta queda ternura, claro que sí, en plena fermentación. También necesitamos un botecito, lo hemos hecho nosotros, es una compota de manzana, plátano, mantequilla y azúcar. Pelar la fruta, la salteas y apañado. Canela, ricota, ese queso fresco italiano de textura súper cremosa que suelo nombrarlo, se me hace la boca agua. Y chocolate negro de la marca que más te guste, triturado por nosotros mismos con la picadora de toda la vida. Así que vamos al lío, vamos a hacer una receta la más de sencilla. Esto es para hacer un poco de bricolaje, me lo he dejado aquí preparadico. Pero veréis, qué chulada, qué invento más bueno para no tener que comprar moldes o que te salga bien la receta sí o sí. Muy bien, en esta ocasión, fíjate, le voy a tirar un poco de harina, en vez del aceite, le voy a tirar un poco de harina a la masa. ¿Por qué? Porque quiero que esté un pelín más seca de lo que estaba. Así que cojo por aquí y enharino ligeramente nuestra masa. Podríamos hacerlo con aceite, pero en este caso, lo que os digo, quiero que esté un pelín más seca. Harina para el rodillo también y estiramos. Dar cera, pulir cera. Dar cera, pulir cera. Y estiramos dejando la masa finita. Ahí está. Levantamos un poco, damos la vuelta. Veis que tiene un poquito de correa que se encoge, no pasa absolutamente nada. Ahora, estiramos y ya está. Venga, una vez que tenemos esto, ya tenemos una masa, bueno, más o menos de un centímetro, una cosilla así de grosor. Lo que hacemos es, vamos a, bueno, vamos a untar y luego dividimos, que es exactamente lo que hemos hecho con la otra masa y que yo creo que está bastante guay. Vale, la he estirado un poquito más, que me pide el cuerpo un poquito más larga y así sale el rollico un poco más bonito, ya por textura y por estética. Vale, una vez que tenemos esto, untamos. Vamos al lío. Cogemos la ricota, queso espectacular. Sería un poco el equivalente italiano a nuestro requesón, pero como podéis ver, aquí está batido, está finito, está cremoso y está untable, mientras que nuestro requesón está prensado ligeramente, está con forma, tiene más humedad nuestro requesón, pero vamos, si tú trituras un requesón bueno, también vas a tener algo maravilloso y se puede usar perfectamente. Así que, si no tenéis ricota, requesón y santas pascuas. Untamos bien. Tengo que resistirme mucho a la tentación para no meter ahí la cuchara y empapuzármelo todo, pero bueno, aguantamos. Y le ponemos una cantidad más que generosa de canela. ¿Qué nos gusta la canela? Que sé que sois legión, eh, contra lo que pueda parecer. Hay a mucha gente a la que no le gusta la canela. Preparo muchos arroces con leche y entonces me doy cuenta cuando pregunto, ¿canela? 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 Y hay muchísima gente que te dice que no, que la canela no le mola. Es una de mis especias favoritas, por eso a mí me resulta tan raro. Bueno, cogemos por aquí la compota de plátano, manzana, que lo que hemos hecho es pelar la manzana, es corazonarla, pelar el plátano por supuesto, y saltearlo con un poquito de azúcar y con mantequilla. Y cuando está la fruta blanda, pero conserva todavía un poquito la forma, retiramos del fuego, metemos en un bote y a la nevera hasta el momento de usar. Muy sencilla de hacer, creo que hemos hecho muchísimas en la pera y las que nos quedan. Pero por si acaso ya sabéis que tenéis absolutamente todas las recetas que vamos haciendo en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube, en Aragón TV a la carta si queréis ver el vídeo y la explicación concreta. O sea, que si alguna cosa se os escapa viendo el programa, no hay problema. Lo tenéis todo para tomar captura de pantalla y quedaros con la copla. Y por último el chocolate, que diréis, ¿y ese chocolatito de dónde lo has sacado? Lo hemos hecho nosotros, es simplemente coger onzas de chocolate favorito, en vez de comprar pepitas de chocolate horrorosas, que suelen ser de una calidad terrible, y nosotros lo que hemos hecho es meter esas onzas a la picadora de toda la vida de la batidora, la que tanto me gusta usar, y triturar hasta que tiene la textura que nos gusta. Vale, una vez que tenemos esto, vamos a hacer un rollito, rollito por acá, vamos enrollando con cuidadín, lo tenemos. Y una vez que tenemos estos rollitos, con bastante decisión, cogemos y golpe seco, golpe seco, golpe seco, golpe seco, y te salen cuatro rollitos. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, no son exactamente iguales, pero están bastante guay. Dejadme un momentito que limpio esto y os cuento el truco para que no se abran demasiado. Buen rollito, claro que sí. Y ahora, para evitar que se abran demasiado, podéis hacer el siguiente invento. No es obligatorio, pero si queréis que conserven un poco la forma, cogeis papel de aluminio, dobladito para que tenga un poco más de cuerpo, y cuando llegues a los pliegues, le das unos rebullos por ahí. Mira, mira, manualidades aquí, Iranzo, siempre a su servicio. Perfecto. Lo tenemos de esa forma. Conservamos un poco la estructura de los rollitos sin que se abran demasiado. ¿Funciona esta chapucilla que acabo de hacer? Os prometo que sí. Si no, ¿para qué iba a hacer yo semejante cosa? Nos vamos al horno. 200 grados durante aproximadamente 30 minutos. Y magia. Mirad qué ternúrica. Qué cosa más buena. La he abierto por la mitad, la he pegado un corte y la otra mitad, pues no sé dónde está. La he perdido, pero el caso es que quería que vieseis la esponjosidad que tiene este pan, que no ha sido nada difícil de hacer. A ver, los bollitos no son lo más bonito del mundo, estos rollicos, porque al final tienen una forma un poco anárquica, pero bueno, que también ahí está el gozo de esta receta. Vamos a coger uno de ellos y vamos a ponerle cositas. Estando aún bastante caliente, lo que vamos a hacer es coger cucharilla, ponerle salsita de chocolate. Tenemos una de nuestras salsas de chocolate, estas que hacemos de vez en cuando con cacao en polvo, ya sabéis. Con chocolatito, con agua y con azúcar, sobre todo natural, nuestra salsica. Y vamos a coger una receta caliente, con canela, con chocolate, con fruta. ¿Qué está pidiendo? Pues algo fresquito. Un contraste. Y se lo damos con una buena bolica. Ahí está. De helado de vainilla. Y un helado de vainilla de calidad. Frotamos por acá. ¿Aguantará? Pues espero que sí. Yo creo que va a encajar justo ahí. Monta y cabe. Esto hay que sacarlo a la mesica y disfrutar cuanto antes, porque obviamente el calor va fundiendo el heladito y va a hacer que caiga sobre el rollito de canela, ricota, chocolate, plátano y manzana. ¡Brrr! 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 ¡Gracias!